Leña que se quema Leña que se quema Que tú me das Leña que yo te doy Leña de madrugada Leña en la rama Leña que tú me das Leña de madrugada Leña de madrugada Leña de madrugada Leña de madrugada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.